Hola, soy Julián Ramírez, artista de música popular de la emisora La Calle La Manda Más y esta es una serenata muy especial para el profe Néstor Julio Vega en su cumpleaños así que Néstor, Dios te bendiga, que pases un cumpleaños muy feliz junto a todas las personas chéveres que te rodean este saludo te lo hace llegar Miriam, Amparo y Oda Linda así que, con muchísimo cariño, con muchísimo aprecio esto bien bonito que dice, así Happy Verde y Néstor Julio Happy Verde y Tuyo que los cumplas feliz te deseamos a ti que los sigas cumpliendo hasta el año 100.000 y el aplauso muy fuerte allá para Néstor Julio Dios te bendiga estas son las mañanitas que cantaba el Rey David hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti despierta Néstor, despierta, mira que ya apareció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores señores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio hoy por ser tu cumpleaños que venimos que venimos a cantar y claro que sí ay vamos a entonar una canción pa que cantemos vamos a festejar con emoción su cumpleaños vamos a decirle con amor que lo felicitamos que lo felicitamos y que siga cumpliendo muchos más que la Virgen lo tiene que cuidar que de mi parte nada en la vida le faltará y que los cumpla feliz muy feliz deseamos todos en esta reunión y que los cumpla feliz muy feliz deseamos todos en esta reunión tus amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición bendición de mamá 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 bendición de papá y yo te vine a cantar esta canción te deseo mucha felicidad ay ay hombre que Dios se bendiga ay cuantos clavelitos nacerían junto contigo cuantas rosas blancas ese día también nacieron cual sería el cura que le diría ay a tu padrino que el deber que él tenía con su ahijado que los diez mandamientos lo rezaban desconociendo que tú tenías quien te cuidara ay y buenas palminas pa pa ay hombre ay vamos a abrir la botella de vino pa que brindemos porque con toditos tus amigos amanecemos porque hoy está cumpliendo años lo que más quiero y estoy repleto de felicidad hasta me han dado ganas de llorar gracias a Dios porque has cumplido un año más y que los cumpla feliz muy feliz deseamos todos en esta reunión y que los cumpla feliz muy feliz deseamos todos en esta reunión tus amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición bendición de mamá bendición de papá bendición de papá bendición de mamá bendición de papá bendición de papá que la virgen te cuide que te cuide bastante porque yo de mi parte también te cuidaré también te cuidaré celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón vive, vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente te pondremos un laurel en tu frente con las conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso y bendiga el preprenda que adoro hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir de tu fiel corazón y bendiga y bendiga al fin celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso en tu santo te encuentres dichoso, y tranquilo tu fiel corazón. Las estrellas se visten de gala, y la luna se hiela de encanto, al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Otro año más, hoy te marca el calendario, otro año más, de vida que Dios te da, por eso todos hoy queremos festejarlo, y agazajarte por esa bella amistad. Que cumplas mucho, eso es lo que te deseamos, teño de vida y también mucha salud, todos unidos con familiares y amigos, te cantaremos el happy birthday to you. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los sigas cumpliendo, que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños, te deseamos, feliz cumpleaños, te deseamos, que cumplas mucho, y muchos más, que Dios del cielo, guíe tus pasos, y que te cuide por donde quiera que vas. Feliz cumpleaños, hoy en tu día. Por ser amigo, buen padre también hermano, hoy celebramos dándole gracias a Dios, y que tu vida, y que tu vida cuente muchos calendarios, pa' disfrutarlo así como hacemos hoy. Te cumplas mucho, eso es lo que te deseamos, teño de vida y también mucha salud, todos unidos con familiares y amigos, te cantaremos el happy birthday to you. Cumpleaños feliz, te deseamos, que los sigas cumpliendo, que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, te deseamos, que cumplas mucho, y muchos más, que Dios del cielo, guíe tus pasos, y que te cuide por donde quiera que vas.